La huelga en San Francisco de Macorís y Salcedo se llevó a cabo con un amplio apoyo y de manera pacífica, aunque mucha presencia policial en sus calles. Rafael Martínez amplía. Un amplio dispositivo compuesto por distintas unidades especiales de la Policía Nacional recorren calles y barrios de los municipios San Francisco de Macorís y Salcedo. En la huelga por 48 horas, convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, entre otras organizaciones sociales. El paro afecta el comercio, el transporte, las labores docentes, entre otras actividades productivas de la zona. Al menos 20 dirigentes populares fueron apresados por la policía, pero el vocero del Falpo en San Francisco de Macorís, Raúl Monegro, asegura que la institución del orden público los mantienen secuestrados. Y decirles que los secuestrados que hay en el cuartel por parte de la gobernadora y el general de la plaza están siendo secuestrados porque ellos han enviado mensajes diciendo que si levantamos la huelga ellos soltarían los presos. Es un secuestro, no hay ningún procedimiento judicial, ningún sustento judicial para que ellos lo mantengan presos, pero los compañeros están claros. Los que están presos y los que estamos fuera y el pueblo en sentido general. En ese sentido, la fiscal titular Esmelin Rodríguez, con relación a las personas detenidas, dijo que el Ministerio Público se encuentra en el proceso de depuración. Estamos apenas en los procesos de depuración, de verificación, qué acción estaba realizando cada persona al momento de su detención y pues obviamente ya cuando verifiquemos todo en su conjunto, el Ministerio Público tomaría la decisión del lugar. Siempre nosotros lo que queremos destacar, obviamente como ciudadanos frente a Macorizán y pues obviamente como parte de los representantes sociales que tratamos de evitar. Que se garantice, obviamente, que pueda haber una demanda social justa conforme a las necesidades sociales imperantes, pero que también dentro de ese marco se pueda respetar la integridad física de las personas que es fundamental para la Policía Nacional, para el Ministerio Público y para como ciudadana franco-macorizana que saben que soy, pues el interés de que sea garantizado en ese sentido. Durante el día de hoy en San Francisco de Macoriz y Salcedo, el paro de labores se ha desarrollado de forma pacífico, mientras que agentes policiales mantienen un activo patrullaje policial. La ciudadanía, todos se han mantenido en calma, todos los mayores de los negocios se encuentran en su labor cotidiana, nosotros, preservando el orden y la tranquilidad del municipio. Estamos en la calle junto a nuestros hombres, aportados en cada lugar estratégico y para que todo se mantenga como se encuentra, en calma. El movimiento social está reclamando construcción de obras como hospitales, carreteras, escuelas, rebajas de la comida y la tarifa eléctrica, entre otras reivindicaciones sociales. Ha dicho al país y al presidente Luis Abinader que no están poniendo los oídos en el corazón del pueblo, que están desconectados de la realidad de San Francisco de Macoriz, La Guarana, Pimentel, Villarriba y Salcedo. Que este pueblo necesita obra, que este pueblo necesita prioridades, que este pueblo necesita agua, que este pueblo necesita carreteras, que este pueblo necesita la plaza de la construcción de los hospitales y localidades, que este pueblo necesita la carretera de San Francisco de Macoriz y San Juan, pero sobre todo necesita el asentamiento agrario para los campesinos. Ante la negativa de los grupos populares de negociar con las autoridades, la huelga continuará en San Francisco de Macoriz, Rafael Martínez, AN7 Noticias.